Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a hablarles del TLP o el trastorno límite, limítrofe o borderline de la personalidad. Y antes de comenzar con el vídeo quiero hacer tres aclaraciones. El primero es que el objetivo de este vídeo no es el autodiagnóstico, ya que eso lo debe realizar un profesional de la salud mental. Si ustedes se sienten identificados o conocen a alguien que se pueda sentir identificado con algo con lo que yo pueda decir en el vídeo, por favor acudan con un profesional. Este vídeo no es más que un vídeo informativo para darle visibilidad y que la gente conozca un poquito más sobre el TLP, como he hecho en otros vídeos, que tengo una lista de reproducción sobre otros trastornos mentales que yo tengo, que se los voy a dejar por la pantalla y en la cajita de información por si le quieren echar un vistazo. Lo segundo es que este vídeo es desde mi experiencia, mi caso y cada persona que sufre un TLP o un trastorno mental lo vive de una forma diferente. Y el tercero y último, como les dije en mi primer vídeo donde les hablo sobre mi historia con el TSA, no somos una etiqueta, no somos un trastorno mental, no somos TLP, no somos un TSA, no somos un trastorno mental. Somos personas que sufrimos un trastorno o varios trastornos mentales. Y una vez dicho esto, voy a comenzar con el vídeo. Existen varios tipos de trastornos de la personalidad que se dividen entre grupos, el A, el B y el C. El TLP se encuentra en el grupo B y se caracteriza principalmente por la inestabilidad emocional, la impulsividad. Esto lo pueden ver en el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es un trastorno que no tiene cura, ya que forma parte de la personalidad que se va desarrollando a lo largo de la vida y es muy difícil cambiar algo de la personalidad de una persona. Pero lo que sí se puede hacer y en términos psicológicos o profesionales, la curación de un trastorno de la personalidad, gracias a la terapia y a los profesionales, es reducir la intensidad de los síntomas, gestionarlos de la mejor forma posible para lograr una vida plena y una estabilidad emocional. Hay tres causas principales por las que una persona puede sufrir TLP y serían las genéticas, las cerebrales y las ambientales. La genética es que si alguien de tu entorno cercano sufre de TLP, es probable que tú también lo sufras. La cerebral es que hay una alteración en la estructura y en las áreas en donde está el funcionamiento de la regulación de las emociones, la impulsividad, etc. Y las ambientales son situaciones en las que, por ejemplo, ocurre una separación o un abandono de un familiar muy querido, un desapego por parte de algunos o ambos progenitores y situaciones traumáticas como viene siendo el aborto. El aborto físico, psicológico o sexual es un trastorno bastante común y que muchas veces se puede llegar a confundir, ya que presenta síntomas parecidos a otros trastornos, pero lo que lo diferencia es en cuanto a la duración, la percepción de la persona, que de esto yo les hablaré un poquito más adelante. Y el TLP, además de las tres causas que les comentaba anteriormente, también se puede desarrollar como consecuencia de otros trastornos y también puede tener complicaciones y trastornos asociados, como por ejemplo depresión, trastorno de ansiedad, TCA, trastornos por estrés postraumático e incluso otros trastornos de la personalidad. En cuanto a los síntomas, que se los voy a leer porque no me los sé de memoria, les repito, esto lo pueden ver en el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, yo les voy a hacer como un resumen, y serían el miedo al abandono e intentos frenéticos para evitarlo, sean reales o imaginarios, relaciones interpersonales intensas e inestables, alteración de la identidad, autoimagen y sentido de uno mismo altamente inestable, comportamientos impulsivos y que con frecuencia pueden ser peligrosos para la persona, intentos y pensamientos suicidios, también tolerativos, inestabilidad afectiva debido a un cambio notable del estado de ánimo, sentimientos crónicos de vacío, ira intensa o dificultades para controlarla, despersonalización, disociación, y a mí cuando me dieron el diagnóstico, dije, vale, me leí los síntomas, estuve un poco investigando, tengo una amiga que también sufre TLP, conozco a varias personas que también lo sufre, pero yo no me sentía identificada con ninguno de los síntomas, hasta que en terapia, hablando con la psicóloga y que ella me estuviera explicando un poco mejor, empezaran a salir cosas, mi mente pudo hacer conexiones y saber el porqué de ciertos comportamientos que yo no entendía, y les voy a poner algunos ejemplos de lo que a mí me ha pasado y me pasa, esto se los conté hace poco por Instagram Stories, y es que desde la preadolescencia, adolescencia, tengo bastantes ataques de iras, que con el tiempo han ido disminuyendo, y ya no los tengo tantos, por lo menos como los tenía antes, y pues eso, tenía bastantes ataques de ira en casa contra mi madre, no recuerdo los motivos, no recuerdo las razones, seguramente pues serían por cosas insignificantes, o enfados de madre e hija, y yo lo que hacía para exteriorizarlo era romper cosas, rompía cepillos del pelo estampándolos contra la pared, rompía muebles, tiraba cosas hacia las paredes, nunca hacía a mi madre, obviamente yo a mi madre nunca le he levantado la mano, a no ser que sea para alguna broma y no sé qué, no sé cuánto, pero de pegarle y esas cosas no, yo lo exteriorizaba de forma en la que yo rompía cosas para descargar esa ira, que con el paso del tiempo, esa forma de exteriorizarlo, se ha convertido en algo hacia a mi misma, como con el TCA, hacerme daño a mi misma, etc. y que es bastante común en las personas que sufren TLP, es que somos personas de extremos, no conocemos los términos medios, no conocemos las escalas de grises, es blanco, negro, todo o nada. A mí esto me ha pasado y me pasa bastante, y a mí me pasa que tiendo a obsesionarme con las cosas, y por ejemplo, al día siguiente o al cabo de unas horas, esa obsesión pues se elimina completamente, y no entendía por qué me pasaba y me machacaba muchísimo, es la parte de idolatrar, de evaluar a una persona, por ejemplo, una amiga o algún rollo así de pareja, de un día decir, es lo máximo, es la mejor amiga o es la mejor persona del mundo, y si voy por la calle y veo algo que le pueda gustar, pues se lo compro, y que la adoro, es que es lo mejor, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y al día siguiente o al segundo siguiente, no soportar ni que respire, no soportar tenerla al lado, no soportar que me hable, no soportar nada, e incluso llego a hablarle mal a esa persona, y cuando me doy cuenta, yo me siento mal por hablarle mal a esa persona, e intento como remediarlo, y luego al día siguiente volver otra vez a lo mismo, es la mejor persona del mundo, es no sé qué, es no sé cuánto, al ser personas muy inestables, en cuanto a nuestras emociones, y a cómo nos relacionamos con los demás, también tendemos, y a mí me ha pasado de ser personas muy dependientes emocionalmente, de otras personas, yo les hice un vídeo sobre una dependencia emocional, que yo tuve durante 10 años aproximadamente, o incluso un poco más con una amiga, me pasaba que yo era muy dependiente emocionalmente, yo creía que sin ella yo no era nadie, y que no valía nada, y que ella me proporcionaba esa seguridad, de ser algo, y de tenerla a ella, y a la vez de tener esos momentos, en los que la mejor amiga del mundo, es que es lo máximo, es que, qué suerte tengo de tenerla como amiga, y al día siguiente, es que no la aguanto, es que no la soporto, pero a la vez tengo miedo de que me deje de lado, con lo cual voy a tener cuidado con lo que digo, me volví una persona totalmente pasiva, por el miedo a que me abandonara, o me dejara de lado, incluso, por ejemplo, cuando terminamos la ESO, y pasamos al bachiller, ella se cambió de instituto, fue a la escuela de arte, y yo, por el miedo a que me quedara sola, y que me dejara de lado, yo hice, y me fui también, al bachiller de arte, sin que a mí me gustara, ni se me diera bien, lo que viene siendo, pues dibujar, y todo esto, aunque es algo que no me arrepiento, porque, la verdad es que, me lo pasé muy bien, y aprendí muchísimo, aunque no fuera lo mío, pero, llegaba a esos extremos, de que si ella hacía algo, que implicara un cambio, pues, yo obviamente lo iba a hacer, si ella cogía unas asignaturas, yo iba a coger la misma, para que nos tocara la misma clase, porque si no me tocaban la misma clase, ella podía ser otra amiga, y me iba a dejar a mí de lado, con lo cual, pues, yo tenía que estar ahí, porque no quería que me dejara de lado, pero a la vez, también estaban esos días, en las que, la amaba, la adoraba, y otros días, en las que, lo odiaba, no quería saber nada de ella, pero a la vez, tenía ese miedo, era un caos total, como digo en el vídeo, ella no tiene la culpa, y ella no incitó, a estos comportamientos, sino que era algo mío, y que yo no entendía, en ese momento, y también me pasa, a día de hoy, que, el tema idolatrar, y devaluar a las personas, que, me pasa bastante, bastante a menudo, otra cosa que me pasa, y de la cual, no me siento orgullosa, bueno, de muchas, de las cosas, es que, cuando, me enfado, con una persona, y, o, discuto, con esa persona, no pienso, lo que digo, y soy muy impulsiva, y muy agresiva, si sé, cuáles son, tus puntos débiles, voy a ir a hacerte daño, aunque, no sea, de forma intencional, por lo menos, de forma racional, no quiero hacerte daño, pero, es un impulso, que a mí, me da en el momento, y que no logro controlar, porque, se apodera de mí, un demonio, una ira, que no puedo controlar, y, después, me siento muy mal, porque, obviamente, estoy haciendo daño, a una persona, que quiero, y que, me quiere, y que no es justo, para esa persona, hacerle daño, por yo no saber, controlar, mi impulsividad, y mi forma, de hablar, entonces, luego, me siento, muy mal, y, eso, me lleva, a, pues, otra vez, el miedo, a que deje de, de ser, no, mi amiga, amigo, lo que sea, de, estar, cada dos por tres, llamando, para pedirle disculpas, pero, obviamente, esa persona, está dolida, y, eso, lo, me lleva, a sentirme, muy mal, a tener, pensamientos, y acciones, de hacerme daño, de quitarme de un medio, y esto, me lleva, a tener, una mala percepción, de mí misma, que yo, muchas veces, he dicho, consulta, que, yo me considero, una mala persona, una persona, cruel, e insensible, y, ya, el último ejemplo, que les voy a poner, para que no se haga, muy largo, el vídeo, es el tema, de, la despersonalización, y la disociación, que yo, esto, ya se los he comentado, en varias ocasiones, en cuanto a la, despersonalización, es estar, como, verte fuera, de tu cuerpo, y a mí, esto me pasa, cuando, intento, recordar, etapas, de mi vida, que han sido, traumáticas, o muy dolorosas, al recordarlas, yo, no lo recuerdo, como si yo, lo estuviera viviendo, sino que lo veo, desde fuera, como una espectadora, con lo cual, esto me ha llevado, a disociar, emociones, los sentimientos, y el crear vínculos, con otras personas, aunque las personas, que tienen TLP, sienten, de forma muy intensa, tanto para bien, como para mal, yo, como que, llevo tanto tiempo, bloqueando, emociones, he llegado, a un nivel, tan grande, de disociación, que, he dejado, de, de, no de sentir, porque obviamente siento, es más, mi psicóloga, cree, que, siento, muy intensamente, y como, no tolero bien, el, el malestar, que eso conlleva, pues, mi cerebro, ha creado, ese mecanismo, de defensa, de disociación, para no tener, que sufrir, y creo que no se me queda, nada más, en el tintero, lo último, que quería decir, es que las personas, que sufrimos, TLP, no, tenemos los síntomas, 24-7, o sea, no estamos, con los síntomas, durante todos los días, durante todo el día, sino, que el TLP, funciona por, brotes, crisis, episodios, como lo quieran llamar, en donde, pues, algo, por muy pequeño que sea, pues, te activa, el brote, o ese sentimiento de vacío, o ese sentimiento de malestar, de que alguien te va a abandonar, y es cuando ya, cabeza empieza, a rayarse, y, a tener, pues, consecuencias, de impulsividad, hacerte daño, y que luego, te sientes mal, cuando acaba el brote, porque, como le decía antes, se suele confundir, porque, tiene síntomas, muy parecidos, a otros trastornos, lo único, que, se diferencia, es en la duración, una crisis, o un brote, o un episodio, de TLP, pues, dura un par de horas, o como mucho, un par de días, y, normalmente, pues, llevamos una vida, normal, y, hay ciertos aspectos, que, activan, ese tipo, de episodios, que, es en terapia, donde tienes que aprender, a, identificarlos, y, también, a, gestionarlos, de la mejor forma posible, pero, no estamos ahí, todo el día, con ese sentimiento, y con esos síntomas, así que eso, pequeños y pequeñas, si, ustedes también, sufren TLP, y, quieren contar su experiencia, aquí debajo, porque, como les digo, cada persona, lo vive de una forma diferente, lo, lo pueden dejar en comentarios, espero que, les haya gustado, y, que, les haya servido, este vídeo, y, nada, que, tienen mis redes sociales, por la pantalla, en la cajita de información, por si me quieren seguir, que, yo les mando, un beso enorme, y, nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo, adiós.